¡El apagón! ¡Sí! ¡Ganí! No celebras tu victoria aún. ¡Falta el desempate! ¡La siguiente ronda será mía! ¡Ganí! ¡Y esta! ¡No! ¿Y la luz? ¡El juego! ¡No! 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 Enciende, enciende, enciende. ¡No funciona! ¡Tampoco la consola! ¿Por qué la electricidad nos castiga? Ya veo. Estaban encendidas muchas cosas y ahora se fue toda la luz. Y sin luz, todo está muy oscuro. ¡Ay, tuto! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido, mi mochipanda! ¡Linternas! ¡Calcomanías que brillan en la oscuridad! ¡Palomitas! ¡Contaremos cuentos para olvidarnos del miedo hasta que vuelva la luz! ¡Miren! ¡Apuesta que ya no tienes miedo! ¡Ni un poquito! ¡Me siento bien como nunca! ¡Ah! ¡Un fantasma! ¡Ya no queda ninguna calcomanía! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Comenzaremos con las victorias! ¡Espérenme! ¡Había una vez! ¡Dos niños jugando en el jardín! ¡Estoy ansiosa por una nueva aventura! ¿Tú no, Ramona? ¡Aventura! ¡Ah! ¡Espera! ¡Fantasma! ¡Tenemos que seguirlo! ¡Sí! ¡Fantasma! ¡Espera! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Creo que no habrá más aventura para nosotros! ¡Intrusos! ¡Ah! ¡Es la malvada reina de corazones! ¿Qué hacen en mi castillo? ¡Ahora serán mis prisioneros! ¡Corre, Kukín! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Alto ahí! ¡Ah! ¡Jú-hú! ¡No pueden irse! ¡Son mis prisioneros! ¡Creo que esto no fue tan buena idea! ¡Ah! ¡Espera! ¡Ellos no cayeron al abismo porque los rescató una nave espacial gigante! ¡Eso es! ¡Escapamos de la reina! ¿Comanía? ¡Oh! Después, los niños salieron de la nave y entraron en una misteriosa pirámide. ¡Ah! ¡Ya no tengo calcomanías pegadas! ¡Soy libre! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Cuéntanos! ¿Entraron a la pirámide? ¿Había tesoros? ¿Vivieron muchísimas aventuras? ¡Ser cuentacuentos es genial! ¡Ah! 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 Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡No más calcomanías! ¡Mamá y papá arreglaron la luz! ¡Sí! ¡Luz! ¡Genial, Cleo! ¡Vamos a desempatar el juego! Contar cuentos es mucho mejor que jugar videojuegos. Me encantan los zapagones. Y lo mejor es que ya sé lo que quiero ser de grande. Una cuentacuentos. Ahora empezaré yo. Esta es la historia de una niña que le gustaban las fresas. Y su mejor amiga era un orangután que sabía hablar. Y yo te. No.